El asambleísta Simón Remache hizo una explicación y presentó su criterio respecto a una iniciativa que dijo es muy importante. Siguiente intervención, la número 19. Con mucho agrado, señor presidente, señores legisladores. Escuchamos al asambleísta Ángel Samaniego. Veo que por primera vez en el país vamos a aprobar una ley de salud mental. Felicito a la comisión, a mi colega el doctor Molina, a todos los que hicieron la comisión y a todos los que aportaron para que esta ley sea, si no perfecta, porque ninguna ley es perfecta y tenemos que buscar ciertos cambios que podrán haber en lo posterior. Hay temas que aclarar un poco. No estaba preparado, pero me encantó escuchar que se aprobaba esta ley ahora y como médico quiero indicarles, sobre todo por el hecho de haber estado vinculado a la salud mental en mi época estudiantil, ya que en el año 85, 86 y 87 fui interno residente de un hospital psiquiátrico el Julio Endara de Conocoto. Entonces, yo conozco de cerca los problemas mentales, conozco de cerca la división que hay entre una psicología, entre psicología y psiquiatría. Conozco de cerca lo que es la psiquiatría liviana y la psiquiatría pesada. ¿A quién corresponde tratar pacientes en psiquiatría liviana y en psiquiatría pesada? Pero lamentablemente, al no haber una ley para tratar este tema, realmente las universidades no se han preocupado mucho en formar profesionales, ya que psiquiatras en el país existen unos 100 y nada más. Psicólogos clínicos a duras penas llegarán a mil. Hospitales psiquiátricos, existen cinco en el país, con 1.600 camas aproximadamente para hospitalización. Entonces, hemos estado en pañales, en salud mental, y creo que es importantísimo, mi doctor jurado, compañero asambleísta, que haya encabezado este tema y que lleguemos ahora a la aprobación en segunda instancia. Pero quiero aclarar también ciertos temas que son poco conocidos naturalmente por la mayoría de los compañeros asambleístas, porque es terminología médica. Se habla de promoción de la salud mental. Promocionar la salud mental no es anunciar por los diarios de circulación nacional que existe un centro de atención psicológica en tal parte. No es eso promoción de la salud mental. Promocionar la salud mental significa entregar a los niños desde el primer grado de escuela y todo el plan educativo en primaria, un grupo de psicólogos que detecten a tiempo el acoso, que detecten a tiempo el bullying, que son generalmente los problemas que más sufren los niños, la pobreza extrema, que van muchos sin desayunar, muchos niños sin desayunar a recibir sus clases. Eso obviamente produce trastornos emocionales en los chiquitines y esto conlleva posteriormente a los problemas que hablamos de psicología, psiquiatría liviana, peor la psiquiatría pesada. Promocionar la salud se debe haber contemplado en esta ley creando y exigiendo que en todos los niveles educativos, en todas las escuelas, exista un departamento de psicología para que detecten permanentemente los problemas que puedan presentar los niños que están recibiendo clases en el día a día. ¿Cuántos casos de bullying hemos escuchado en las escuelas? Entonces, niños que ya se pelean entre ellos, que es inaudito, el acoso que sufren ciertos niños por su forma de vestir, por su apariencia, por cualquier situación, eso es promocionar la salud mental. Identificar a tiempo los insumos que pueden llevar para prevenir ya el primer grado de enfermedad, que sería la depresión. El primer grado de enfermedad después de promocionar la salud y que se conoce al ente, al niño que ya está deprimiéndose, significa prevenir. Y ahí viene el tratamiento de los psicólogos clínicos que sin necesidad de dar los medicamentos ya pueden definitivamente hacer psicoterapia a estos niños y tratar de ayudarles, tratando de identificar sus males, sus problemas y hacer una encuesta inclusive familiar. Porque no solamente son niños que sufren acoso o que sufren bullying en su escuela, sino que vienen arrastrando desde sus casas los problemas emocionales. Entonces, es necesario que este grupo de psicólogos que están en las diferentes escuelas deberían asistir a los entes familiares o su entorno familiar para descubrir cuáles son los motivos porque los niños nos vienen en cierto tipo de condiciones malas. Eso es promoción de la salud mental. Que quede bien claro, promoción de la salud mental no es anunciar por las emisoras, por el diario que hay un instituto de salud psicológica que va a tratar a estos niños. Es prevenir, no es prevenir, es promocionar, evitar que llegue la prevención. Pero si ya no se observó esto, entonces ya nos toca es prevenir. Prevenir ya sería, por ejemplo, un niño que llora, que se ausenta de las clases, que siendo un buen niño ya dejó de tener buenas calificaciones, la inasistencia a clases, ahí toca prevenir ya los problemas de, sobre todo, lo primero. Lo primero es la depresión. Si nosotros hiciéramos estos dos pasos, evitaríamos cuántos suicidios, que tanto se ha hablado aquí en edad adulta, muchos suicidios, algunos suicidios. Si hiciéramos eso, por lo menos tuviésemos la seguridad de que más de uno no se hubiera lanzado del puente de Chiche hacia abajo. ¿Dónde están los psiquiatras? Están en Quito, están en Guayaquil, están en Cuenca con menor proporción y en las provincias alejadas de Loja y El Oro habrán uno, posiblemente máximo dos. Insuficiente para tratar un problema tan difícil como es el deterioro de la conducta mental de los individuos. Nadie quiere salir de la capital, ningún profesional quiere irse a trabajar en otra provincia, quieren quedarse aquí, en Esmeraldas, donde yo represento, existe un centro médico de salud mental con una psiquiatra, con una psiquiatra, yo creo que ahorita necesitamos unos 50, 100 psiquiatras en Esmeraldas por la situación que se está viviendo, pero tenemos solo uno. Hospitales psiquiátricos, tres en Quito, dos en Guayaquil, uno en Cuenca. Imagínense, qué mal distribuido. Ojalá esta ley y un Sistema Nacional de Salud Mental que debe formarse acogiéndose a esta ley que vamos a aprobar ahora, considero que podría cambiar el rumbo de lo que es el tratamiento de salud mental. Es importantísimo aclarar algo más. Pero atender a un paciente, es otra aclaración que quiero hacer, atender a un paciente que por primera vez va a hacerse atender en un hospital, no debe ser recibido por emergencia. Un enfermo deprimido no es una emergencia, es una urgencia, es una urgencia. Eso sí, no como una emergencia, porque al ocupar con un paciente psiquiátrico, por ejemplo, una cama de emergencia, estamos quitando la oportunidad de quitarle la cama a un paciente que viene por COVID, que puede morirse. Eso sí es emergencia. Entonces, ese término también tenemos que entenderlo bien. La urgencia es una cosa, la emergencia es otra. Entonces, un paciente psicológicamente afectado no puede ser atendido en un hospital por emergencia. Tiene que asistir por urgencia a un consultorio normal, a un psicólogo clínico o a un psiquiatra. Es un término que también tiene que ser bien aclarado en la ley, porque se hablaba de emergencia. No puede ser por emergencia, ocupar una emergencia un paciente enfermo de cualquier trastorno emocional que lo tenga. La psiquiatría pesada son los trastornos esquizofrénicos, los maníacos depresivos y todos los que salen ya con trastornos de su personalidad. Ellos tienen que ser internados en un hospital psiquiátrico. Deben ser internados en un hospital psiquiátrico, midiendo de acuerdo al apoyo que da el psicólogo clínico la forma como va a ser manejado. Asambleísta, cuenta con un minuto, por favor. Gracias, señor presidente. Ya termino. Ahí es el momento en donde el paciente tiene que ser internado en un hospital psiquiátrico. Pero en la ley escuché, mi doctor Molina, si me equivoco, quiero que me aclare que tiene que tener el visto bueno de un juez. ¿Qué juez puede saber de psiquiatría? Yo creo que ese término está de más. Un psiquiatra es suficiente para que pueda internar a un paciente en un hospital psiquiátrico. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que cambiarse o arreglarse. Ya digo, toda ley es perfectible y en su momento se podrán hacer los cambios que uno quisiera hacerlos. Eso es lo que quería decirles, compañeros asambleístas. Entonces, felicito nuevamente a la comisión porque por primera vez y la historia dirá que en este gobierno se firmó, se aprobó una ley del Sistema Nacional de Salud. Gracias, presidente.